y aquí le estoy mostrando el periquito buenísimo para los riñones esto en las hojas pero debajo tiene como si fuera una yuquita pequeña que uno la saca con algo porque su raíz es bien profunda y es como una yuquita usted hierve esa raíz y esto es riquísimo para los riñones y dígamelo a mí que mi papá que vive en el campo yo le dije que estaba muy mala de los riñones y me sacó un montón de esto y yo lo lavé muy bien lavado bien pero bien lavado lo herví una buena olla una olla que no larga cromada lo colé bien y lo puse en mi nevera y este era el agua que yo bebía y le puedo decir que me sané de los riñones así es que consuma estos señores es muy bueno un producto natural de la naturaleza que dios nos dio ustedes saben que dios hizo la planta para la medicina pues eso es por esto yo se lo muestro porque siempre vamos a la farmacia y no me opongo que vaya a la farmacia cuando sea necesario pero muchas veces tenemos la medicina en las manos y por no conocerla no podemos usarla este es el famoso peritito úsenlo para los riñones que dios los bendiga siempre y ve y dios bendiga tantas cosas que nos hizo natural para la salud del cuerpo y y y y y